Lo único que no podemos hacer es que si en un año vemos cómo desperdician a Kevin Owens decir a la WWE lo desperdicia, él se tiene que ir. No, él ya firmó contrato, él está bajo acuerdo con WWE y si lo usan mal, si lo usan como jobber, si lo usan como sea, ya no es culpa de nadie. Bienvenidos a otro vídeo, un vídeo express. Estaba en la calle cuando me di cuenta de la información de Kevin Owens renovando con WWE. Vamos a hablar entonces de todo lo que ha sucedido en torno a este tema de la renovación de Kevin Owens, el ex campeón universal con la compañía de Vince McMahon. Así que vamos de una vez. Antes de eso, hay un vídeo para los fanáticos de AEW sobre unas declaraciones muy interesantes de Tony Khan. Te lo voy a dejar aquí luego de este vídeo para que accedas y vayas a echarle un ojito a ese vídeo que subimos hoy más temprano y recuerda suscribirte y darle like a este vídeo. Bien, Sean Ross de Fightful.com confirmó hace unas horas, hace como dos, tres horas, de que Kevin Owens y WWE habrían llegado a un acuerdo para renovar su contrato. Los pormenores de dicho acuerdo no han salido a la luz todavía. Por ahora, simple y sencillamente fue la información. Lo que sí dijo Sean Ross es que está seguro que es un acuerdo o un contrato multianual. Recuerden que WWE en los últimos años ha hecho este tipo de arreglos para que sus luchadores se queden de tres, cuatro y hasta cinco años para evitar eso de estar pendientes si se van o no se van a la competencia. Y se puede decir que básicamente terminó la novela. La novela que tenía Kevin Owens desde hace más de un mes con que se iba, que no se iba. Había muchas pistas en sus redes sociales como que quería regresar a la escena independiente, que quería irse a Old Elite Wrestling con los Youngbox y con Adam Cole. Y ahora de la nada nos sorprenden con la renovación de una primera instancia. Ustedes vieron el video de Owens y de Sami Zayn cuando yo les dije a ustedes que una parte de mí quería que Kevin Owens se quedara en WWE porque lo quiero ver como campeón máximo. Owens siempre ha sido de mis caballos en el main roster. Ha logrado sacar algo bueno del mal buqueo que existe en Raw y SmackDown y casi siempre se ha mantenido relevante. Ahora, no sé qué clase de acuerdo haya firmado él con WWE si le ofrecieron más plata, más dinero, si de repente fue inteligente y no sólo pensó en el dinero sino también en su carrera como luchador y logró negociar algún tipo de mejor trato o algún tipo de libertad creativa. Hay muchas cosas que pudo hacer Kevin Owens para mejorar su estadía en WWE si es que ya habría decidido entonces quedarse hasta el final de su carrera en WWE porque un acuerdo multianual te va a amarrar por bastantes años. Así que ya tenemos que ir imaginándonos de que tal vez Kevin Owens se quede hasta el final de su carrera deportiva en WWE. Hay molestias, digo yo que hay más molestias de los fanáticos de AEW porque ya daban por hecho, daban por hecho que Kevin Owens, Kevin Sting se iba a All Elite Wrestling. Ya estaban imaginándose combates de ensueño, de Dream Match con Kevin Owens en All Elite y yo creo que fue también culpa del mismo Owens porque él le puso en la cabeza a las personas que probablemente se iría a la competencia porque, como digo, compartió mucho contenido críptico, así como que quería reestructurar el Mount Rushmore, esa facción que tenía en la escena independiente, en Pro Wrestling Guerrilla, Ring of Honor y la gente ya se hacía la idea y he visto comentarios llamando a Kevin Owens un traidor, llamándolo un tonto por haber renovado con la empresa de Beast Backman luego de ver cómo desperdician a tantos talentos y yo tengo que salir acá a decirle señores, a fin de cuentas es la carrera de Kevin Owens, es la vida de Kevin Owens, no es la de ustedes, no es la mía. Si él decidió junto a su familia que lo mejor para él es estar en WWE, quedarse en WWE Brother, muy bien por él, lo único que no podemos hacer es que si en un año vemos cómo desperdician a Kevin Owens decir a la WWE lo desperdician, se tiene que ir, no, él ya firmó contrato, él está bajo acuerdo con WWE y si lo usan mal, si lo usan como Jobber, si lo usan como sea, ya no es culpa de nadie, esto simple y sencillamente es culpa de Kevin Owens y si él sabe lo que en algún momento le puede venir con WWE, amigos aquí no hay nada que reclamarle a la empresa porque ellos no lo obligaron a fichar, no lo obligaron a renovar su contrato, eso tenemos que tenerlo bien claro en este momento. Ahora queda la otra mitad que Sammy Saint, todavía no sabemos si Sammy va a renovar o no va a renovar con la empresa, él si no me equivoco en diciembre ya este mismo mes tenía que quedar como agente libre si no llega a una renovación. Dolor, me da dolor porque creo que había muchos buenos dream match o buenos combates para Kevin Owens en wrestling pero vuelvo y lo digo, creo que Kevin Owens merece un run como campeón de WWE y ahora se activan las alarmas porque podría ser y salir campeón en J1 será quien logró negociar una una carrera de campeón de WWE luego del pay per view que viene, o sea hay muchas cosas en el área y ahora me pone en duda la victoria o la retención del campeonato por parte de Big E, hay que estar entonces pendiente ahora me da más ganas de ver J1 porque quiero saber qué es lo que va a pasar. En fin amigos Kevin Owens renueva con WWE y se queda con la empresa McMahon quién sabe y más adelante empiezan a salir los detalles de dicho contrato cuánto fue la lanita que le ofrecieron qué fue lo que pidió a cambio para quedarse en la compañía así que yo de mi parte le deseo mucha suerte a Kevin Owens la va a necesitar en WWE y ojalá lo siga por lo menos utilizando lo sigan manteniendo ahí en los planos estelares porque él siempre siempre es bueno tenerlo en algún tipo de órbita titular sea Midcard sea campeón mundial como sea siempre bueno Kevin Owens ahí así que felicidades a WWE logró retener a Kevin Owens y bueno los fanáticos de Old Elite a esperar a otra superestrella que vaya llegando Tony Khan ha prometido muchas sorpresas para hoy en Winter is Coming y que se vienen algunos fichajes interesantes así que vamos a ver qué viene por allá en la empresa del tío Tony Khan. Felicidades a los fanáticos de WWE que van a tener a Kevin Owens por un rato más muy largo esperemos en WWE ojalá lo veamos como campeón mundial me voy despidiendo déjenme aquí sus opiniones sinceras sobre Kevin Owens ustedes creen que fue lo mejor para su carrera quedarse en WWE o se hubiera ido mejor a la competencia déjenmelo aquí en los comentarios amigos nos estamos viendo entonces en un próximo vídeo recuerden pasarse por el vídeo de las declaraciones de Tony Khan que la verdad está bastante chévere en el wrestling ninguna verdad es absoluta les mando un un saludo y un abrazo a todos